Hola, soy Nuria Menchaca y soy empleada de la Dirección de Innovación de Bankia. Como tal, he realizado varios cursos de formación en ISTI y ser alumna de esta escuela de negocios es sinónimo de un constante aprendizaje sobre las últimas tendencias en el mundo digital, lo que me permite mejorar día a día en mi trabajo y hacer mejor el desarrollo de mis funciones. Las clases que se imparten de forma dinámica nos permiten ampliar nuestros conocimientos sobre las últimas tendencias digitales y sumergirnos en un mundo en constante cambio. Los profesores son profesionales de las mejores empresas españolas e internacionales y ello se nota en los casos prácticos de las clases y en lo que te llevas de cada curso de ISTI. ¡Gracias!